La provincia de Granma con 10 embalses que aseguran las reservas de agua al cierre del mes de junio se comportó al 90% con respecto a la media histórica, acumulando más de 940 millones de metros cúbicos del líquido. El ingeniero Yacel Vázquez Arias, jefe del Departamento Técnico de Recursos Hidráulicos en la provincia, informó a esta televisora que los municipios más favorecidos son Medialuna, Pilón y Niquero, y los más afectados, Jiguaní, en el embalse Las Villas, que constituye una necesidad para abastecer áreas de la ganadería. También está por debajo el embalse de Pedregales en Bayamo, garantía para la agricultura cañera. Al valorar el comportamiento de las lluvias en el actual mes de julio, el tercero más lluvioso del año, el especialista manifiesta que el territorio está al 63% de la media y los municipios de Pilón y Manzanillo son los de menor cantidad de lluvias. Para lograr mantener actualizado el sistema de recursos hidráulicos, los 53 pluviómetros atendidos por hombres y mujeres de forma voluntaria son de gran aprecio. Teresa Armesto, en directo.